Nacida en Matías Romero, Tobar fue descubierta por el director de documentales Robert Flaherty en 1929, quien la llevó a Hollywood, donde iniciaría su carrera cinematográfica actuando en pequeños papeles en películas mudas. A pesar de su buen recibimiento, no logró la popularidad de sus compatriotas Dolores del Río y Lupe Vélez, que ya eran estrellas de renombre en Hollywood, en 1930 Tobar inició una prolífica carrera en las versiones hispanas de las grandes películas de Hollywood, entre las cuales destacan La Voluntad del Muerto, versión en español de The Cat Crips, y sobre todo en la versión hispana de Drácula. Después de rodar dicha versión en 1931 Tobar regresó a México donde, bajo la dirección de Antonio Moreno, protagonizó la primera película sonora del cine mexicano, Santa, basada en la novela de Federico Gamboa. En 1932 conoció en París al representante artístico estadounidense Paul Kochner, quien se convertiría en su esposo. Tobar terminaría por retirarse de la industria del cine a principios de los 40 tras el nacimiento de sus hijos. La actriz Susan Kochner, nominada al Oscar en 1959, y el productor de televisión Pancho Kochner. A pesar de todo, Lupita Tobar quedaría grabada en oro en la historia del cine de habla hispana por su histórica actuación en Santa. En 2006, Tobar recibió un homenaje de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, por su aportación a la industria del cine. Tobar es abuela de los productores estadounidenses Chris y Paul Bates, famosos por películas como ANTZ, El Profesor Chiflado II, la familia Clumpy American Pie, entre otras, es junto a Maíra Sérvulo y Aurora Clavel una de las tres actrices oaxaqueñas que llegaron a Hollywood. The Crime Doctors Curash estrenada en 1945. Fue la última cinta en la que participó para dedicarse completamente a su familia. En 2001, Lupita Tobar obtuvo el Ariel de Oro por su destacada trayectoria, junto a María Félix, Marga López, Dolores del Río, Blanca Estela Pavón, Katy Jurado y Lilia Prado. Entre otras, es considerada una de las máximas representantes de la época de oro del cine mexicano. Falleció el sábado 12 de noviembre de 2016 en su casa en Los Ángeles, California, Estados Unidos.